Gracias por continuar en Sintonía. Seguimos informándole y para evitar justamente lo que ha sucedido en fines de semana anteriores, ahora que ya no hay restricción de movilidad durante los fines de semana, muchos guatemaltecos han tomado la fatal decisión de viajar hacia las diferentes playas y de esta manera también recrearse un poco, sin importar las medidas de higiene o la seguridad que ellos deberían estar tomando en cuenta. Por esta razón, durante este fin de semana se van a desarrollar diferentes procedimientos y protocolos de prevención, monitoreos por parte de la Policía Nacional Civil y de las autoridades municipales en cada uno de los lugares para evitar que las personas estén llegando a estos sitios públicos y hacerles un llamado de conciencia definitivamente a que verifiquen cómo está la situación de la pandemia y que no se arriesguen de más. Marvin García con nosotros para conocer más detalles. Gracias compañeros allá en Estudios Centrales. Muy buenos días amigos televidentes, información que tenemos. La Policía Nacional Civil este fin de semana estará incrementando sus operativos a los ingresos de las playas públicas. Es por ello que me acompaña el portavoz de dicha institución, Jorge Aguilar Chinchía, quien se refiere a este descanso prolongado, esto por la Feria de los Capitalinos. Se pueden buscar playas del país, Jorge. ¿Qué tal? Así es. Las intervenciones por parte de la Policía Nacional Civil van encaminadas específicamente a prevenir el delito. Ahora, en este tiempo de emergencia, también para poder venir y resguardar la salud de todos los ciudadanos. Sabemos muy bien de que este fin de semana será un fin de semana prolongado, porque hay específicamente para los ciudadanos capitalinos, específicamente hay un feriado que se va a posponer para el día lunes, y de acuerdo a esto, en algún momento las personas van a pretender ir y disfrutar con sus familiares. Y claro, lo puede realizar, pero en este caso es muy importante tomar en cuenta que existe un semáforo donde hay lugares específicos donde no se puede tener una apertura total. Y de esta manera, la Policía Nacional Civil, juntamente con autoridades municipales de distintos sectores, del departamento de Escuintla, del departamento de Izabal, de otros departamentos, se mantendrán un trabajo de seguridad ciudadana y de protección civil, específicamente en temas también de la protección de la salud de todos los ciudadanos. Por favor, no sea partícipe de lugares donde pueda aglomerar a muchas personas, donde usted pueda ser en algún momento infectado, donde pueda ser un foco de infección para otras personas. Hay que tomar en cuenta también las medidas de bioseguridad, en este caso que ha recomendado el Ministerio de Salud, lavarse las manos, usar el gel, tener esa desinfección propia, para poder resguardar también la salud de los más queridos en su casa, que es en su hogar, su familia. Y es por eso que la Policía Nacional Civil mantendrá operativos. Por favor, si el lugar está cerrado, hay que respetar, no hay que ingresar. Hay que recordar que muchas de las personas empiezan a mezclar también las bebidas embriagantes, el alcohol, y en algún momento puede causar algún tipo de incidente. Y esto también se está previniendo con este tipo de operativos de seguridad ciudadana. Muchas gracias, Jorge. Algo que podemos agregar también es que, conjuntamente con policías municipales de las varias localidades, la Policía Nacional Civil trabaja los operativos también en las playas públicas, pero hay algunas personas que tienen propiedades, es decir, chalet a la orilla de la playa, ellos llegan e invitan a otros amigos, sin embargo, no está permitido que ellos puedan pasar a las playas públicas para poder disfrutar durante este fin de semana. Así que ya lo sabe, si usted quiere buscar las aglomeraciones, no está permitido, de acuerdo al semáforo, el color que mantienen las prevenciones por cada autoridad municipal de los municipios del país donde existan playas públicas. A la información que yo tengo a esta hora, con imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin. Incluso el fin de semana anterior estábamos informando sobre este tema de cómo una fuerte cantidad de vehículos estaba intentando pasar la autopista Palínez-Quintla, buscando definitivamente el sur de nuestro país, las diferentes playas, y muchos de ellos fueron sorprendidos, incluso también cómo algunas personas tuvieron que ser desalocadas totalmente por la Policía Nacional Civil. Pero bueno, esto es lo que sucedió hace una semana. Esperemos que este fin de semana suceda todo lo contrario y las personas decidan, por su bien y por el de todos, quedarse en casa. Recuerde que la responsabilidad está en nuestras manos.